qué tal como bien los colegas y seguidores del canal de youtube de con un nuevo vídeo hoy nos traen este dispositivo samsung a 12 a 02 que es el mismo procedimiento para lo que es este eliminación de la contraseña el ping o el patrón etc o hacer un hard reset no por medio de los botones sino por medio de una aplicación en la descripción te la dejas totalmente gratis igual te va a servir para hacer frp o una infinidad de cosas totalmente gratis debemos instalar los drivers o controladores para llevar a cabo este proceso aquí podemos ver que el dispositivo nos está pidiendo la contraseña o el patrón o el ping ok otra cosa muy importante tendremos que desarmar el dispositivo en este caso voy a apagar el dispositivo vamos a desarmarlo totalmente en este caso los dispositivos samsung traen unos puntos de test point en este caso es este el de aquí lo podemos utilizar a este oa esto ahí lo podemos hacer hacemos este pequeño puente y lo conectamos a la computadora ok vamos a hacerlo en práctica aquí vamos a ejecutar nuestra aplicación que es totalmente gratis y vamos a esperar hay que tener bueno el puerto usb y el este un buen cable para no llegar a dañar nuestro equipo en este caso nos vamos a formar data y aquí igual nos da la opción de instalar los drivers de 32 y 64 bits le damos a estar cuando nos dé la opción de aquí es que está esperando el dispositivo ya es hora para conectarlo y hacer el puente aquí puede que me lleve un poco de tiempo ya que estoy yo solo y no me puedo acomodar algo bien vamos a ver más la prueba espero que no se vaya a mover nada ok miren aquí vamos el punto de test recuerden que es este podemos aterrizar de esta manera si no pita es que no funciona y se va a aprender se va a prender el dispositivo desconectamos el dispositivo desconectamos batería y volvemos a intentar yo en este caso les digo se me está complicando porque tengo que hacer el puente ok voy a volverlo intentar hacer vamos a hacerlo yo sé que si se va a perder 1 2 3 ahí tuvo que haber reconocido se encendió el equipo volvemos a desconectar volvemos a desconectar la batería volvemos a hacer el puente igual lo más fácil sería soldarlo no lo voy a soldar para que me la complico tanto si esta no sale ya lo este lo este lo conectamos ahí vieron ya lo reconoció listo no desconectamos el dispositivo el proceso va a ser muy rápido puede que se reinicie el dispositivo vamos a esperar ahí dice operación completada en ocasiones el dispositivo llega a encender en ocasiones y en ocasiones no incluso hubo en tres pruebas que hicimos que incluso la cuenta ya ni la llegó a pedir vamos a ver si es este del caso desconectamos ya no hizo el reinicio intentamos encender si les parpadea es normal ahí se parpadeó conecten solamente su cable usb y ya les va a dar el rayito cuando les dé el rayito ya encienden van a decir que es mucha mucha práctica bueno es por si no les llegara a funcionar o no pudieran llegar a restaurar el equipo lo pueden hacer de esta manera ahora si encendemos el dispositivo vamos a encenderlo y vamos a esperar a ver que nos marca o que nos sale ok y nos manda este menú en este caso si no llegará a funcionar un botón de bajar o subir volumen como les comenté podemos ocupar ya sea el de bajar o subir volumen para confirmar siempre va a ser el de power como en todos los videos vamos a deslizar o incluso podríamos bajar con vamos a deslizarnos donde diga factory data reset y si ven el recovery es diferente al normal que estamos acostumbrados cuando nos da esta opción estando aquí en factory data reset confirmamos con el botón de power deslizamos ya sea con bajar o subir volumen donde diga factory data reset ok vamos a hacer confirmar y va a ser el reinicio totalmente rápido ahí está y ya enciende el dispositivo les digo en unas ocasiones ya incluso ya no les llega a pedir lo que es la cuenta google vamos a esperar que encienda y ya ahí podrán ver que ha sido exitosamente todo ha salido todo exitoso vamos a esperar digo esto les podría llegar a servir a muchos listo compañeros aquí vemos que el dispositivo está incluso ya iniciando lo que es este android este dispositivo es un dispositivo americano y sin ningún problema está saliendo a la perfección ok aquí vemos que ya lo reconoció el computador y vamos a ver como inicia vamos a ver y listo vale en este caso si nos pidió lo que nos va a pedir la cuenta google porque no aparece accesibilidad vale igual en la descripción les dejo un video de esos totalmente gratis para que ocupen también esta aplicación para eliminar la cuenta google ahora si sin nada más que decir me despido hasta un nuevo video bye y